Mercedes Benz Camiones y Buses Amigos de la Casa, para que pasen un día en familia, se relajen, disfruten. Esa es la idea, con todo incluido gastronomía, juegos para chicos, peluquería, masajes y por supuesto en este entorno maravilloso que es la costa argentina, en este caso en Pinamar, con esta playa exclusiva de Mercedes Benz Camiones y Buses. Estamos mostrando nuestro nuevo Arox 48-48, un Goliath de los camiones, ustedes habrán visto las dimensiones, es de los vehículos de los camiones denominados fuera de ruta, es un 8x4. Si ustedes cuando lo muestren seguramente se va a poder apreciar el doble eje delantero, con dirección en los dos ejes delanteros, tracción en los dos ejes traseros, doble toma de fuerza, una de motor, una de caja de velocidad, un vehículo de 479 caballos, un vehículo muy importante, indicado como mixer, como volcador, para todo lo que es minería, todo lo que es construcción, realmente un vehículo que se caracteriza por ser un vehículo de fuerza, de solidez, pero de confianza y claramente un vehículo muy eficiente, son cosas que caracterizan a este camión Arox y con una cabina muy amplia, sencilla para este tipo de aplicaciones, pero con todo lo necesario para que se pueda desenvolver correctamente el conductor, el chofer y el vehículo en los terrenos mencionados. Este Arox 4848 es un vehículo alemán, construido en Brasil, en nuestra planta de San Bernardo de Ocampo, configurado para nuestra región y con adaptaciones necesarias para nuestros terrenos. Eso es lo que tiene de ventaja este vehículo y que estamos presentando, bueno, en este arranque del 2024. Hace poquitos días hemos cumplido el segundo año como empresa independiente, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, dependiendo de Daimler Trucks a nivel mundial, pero bueno, tenemos una historia de muchos años, más de 70 años, desde el año 51 que estamos aquí en la Argentina, pero ahora como empresa independiente necesitamos formar nuevas bases, formar una nueva compañía, tenemos nuevos desafíos, pero muchas nuevas oportunidades que nos permite esta empresa independiente. Entre ellas es tener un predio propio, así es la estrategia de adquirir el predio de Zárate, son 20 hectáreas, una inversión de 50 millones de dólares, donde va a empezar a funcionar a partir del segundo semestre del año corriente, nuestro centro logístico y de partes y de piezas de repuestos para todos nuestros clientes y seguir haciendo un upgrade en nuestra performance, en nuestro servicio de postventa que tan necesario es para acompañar nuestros vehículos de primera línea. Nosotros ofrecemos un servicio de reman que mencionaron, son productos remanufacturados de cajas, motores, bombas de agua, bomba de aceite, que es un producto reman de aceite, que es un producto remanufacturado, nosotros recibimos la pieza usada del cliente porque cumplió su ciclo, porque haya tenido algún problema, lo ingresamos a un proceso productivo, tal cual es un proceso productivo de una pieza cero kilómetro, la diferencia es que en el remanufacturado se utilizan piezas que recibimos de cliente usadas, que recibimos clientes que se remanufacturan, todas aquellas que tienen tolerancia para hacer esto, se incorporan piezas nuevas, todo lo que son piezas de desgaste se cambian siempre y con eso se logra un producto que tiene todas las condiciones de una pieza cero kilómetro, con todas las garantías de una pieza nueva, cero kilómetro legítima, con toda la confiabilidad, pero a un precio más reducido, o sea le estamos ofreciendo a nuestro cliente una oportunidad de bajar sus costos, pero sin dañar la calidad, así que para nosotros es un servicio que le ofrecemos al cliente muy bueno, muy bien aceptado por los clientes, crece muchísimo, este 2023 hemos cumplido las 4.000 piezas remanufacturadas, así que es un negocio que crece, y muy esperado, y somos los únicos en el país que lo hacemos. Nuestra acción en la playa, aquí en la costa, en Pinamar, con nuestro pitch exclusivo, así como también estamos en Mar de Plata, en Mañario 12, que también tenemos un parador, un stand y un lugar exclusivo para nuestros clientes, va de la mano y es parte del eslabón de nuestra visión 360. Nosotros acompañamos a nuestros clientes kilómetro a kilómetro, incluso en los momentos de descanso, entonces ese es el concepto por qué estamos aquí en Pinamar, con un evento, con una playa exclusiva, como suele hacer Mercedes-Benz Camiones y Buces, porque no solo queremos acompañarlo cuando compra una unidad, cuando la utiliza, con la necesidad de repuestos, con los servicios que brindamos de postventa, con la financiación que les ofrecemos con Mercedes-Benz Financiera, o incluso cuando decide el recambio de la unidad, donde nosotros le compramos el vehículo usado, con nuestra unidad de negocios Select Track, para que pueda elegirnos nuevamente, sea cliente de Mercedes o no, porque nosotros también compramos las unidades usadas de cliente, aunque no sean Mercedes-Benz, porque le queremos facilitar las cosas para que se sume y sea parte de nuestra familia. Pero bueno, lo queremos acompañar también en los momentos de descanso, con sus familias, y ese es el concepto que tiene este beach aquí en Pinamar, o Balneario 12 en Mar del Plata. ¡Gracias!